¡Ahí está! Casi como diría Fernando, un uculeno. Vi, que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el pedal, solo con pensarlo se hace el remunso. No, no, ya, ya me está apuntando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, no hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, de que aquí te diga cosas al oído, para que te ayudes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar cada vez es despacito, tumba las paredes de tu laberinto, de que se ve tu cuerpo tu manuscrito. Cómo, 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 cúmete. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu amigo, enceres a mi boca, tus lugares favoritos. Mis lugares favoritos, favoritos para mí, déjame sorprepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos, que ni es tu apellido. Pasito a pasito, suave suavecito, vamos pegando poquito a poquito Como tú me besas con esa detreza, que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye y despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar cada vez más despacito, a las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero preparar tu pelo, quiero hacerte mi amor, que dan cines a mi boca Su hogar es favorito Hacer de sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido Despacito, vamos a irlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito, vamos pegando ¿Qué hacen los argentinos? ¿Bailan o no bailan los argentinos? Están de la cabeza, están medio inclinados ya Se les fue la cámara al diablo Pero bueno, así se ve el estadio de la cámara de los argentinos Bueno ¡Suscríbete al canal!